ojo con estas tres noticias de fútbol internacional de tres leyendas empezamos por leo messi para nadie es un secreto que para el astro argentino fue un fuerte golpe y además inesperado el despedirse de las filas del fútbol club barcelona lo que le obligó a tener que salir de su zona de confort y partir junto a su familia a una nueva ciudad donde podían continuar con su carrera en el parís saint germain quienes lo esperaban para firmar un nuevo contrato en una entrevista para el chiringuito con agüero comentó algunas cosas que ocurrieron con messi en el proceso de las negociaciones para renovar con el barça además destacó que leo pensaba que podría haber una extensión de contrato y se quedaría en el equipo cuando me si parecía que iba a renovar con el barça me decía cada tres o cuatro días que le hiciera una foto con la camiseta también habló a favor del rosarino apuntando lo siguiente él no tenía la culpa él responde a las decisiones de los que arreglan su contrato a lo que añadió messi no estaba en las negociaciones la verdad la sabe la gente que estaba en las negociaciones por tanto esta es la revelación del puna güero sobre leo messi vamos a hablar ahora de un ex compañero de la pulga en el barcelona hace varias temporadas de arturo vidal y vamos a ver el giro inesperado que ha dado su estado físico de cara a la finalísima que tiene que afrontar su equipo el flamengo con vistas a la final de la comebol copa libertadores que tendrá lugar este sábado 29 de octubre en el monumental de guayaquil flamengo recibió la buena noticia de que arturo vidal fue dado de alta y podrá estar en el atlético paranaense el volante chileno venía de sufrir un trauma en la pierna derecha durante la final de la copa de brasil contra corinthians y por eso tuvo que ser sometido a un drenaje de líquido tras varias horas desde la intervención obtuvo el visto bueno de los médicos vida recibió el alta del hospital este lunes tras el drenaje realizado en su pierna derecha y afrontará su tratamiento a partir de este martes en el centro de entrenamiento explicó el mengao a través de sus redes respecto al estado del futbolista de 35 años según informaron desde el entorno del jugador el ex juventus no tiene intenciones de perderse en la final por nada del mundo asimismo más allá de si después tiene que saltearse el resto de la temporada priorizará a disputar la definición continental por tanto arturo vidal que estará en esta esperada final vamos ahora ya para acabar a hablar de la despedida de luis suárez a dos de sus compañeros más allá de los tres puntos que estaban en juego que poco iban a cambiar la realidad deportiva de ambos equipos en el campeonato uruguayo el juego entre nacional y danubio escondía detrás aspectos muy emotivos por un lado la posibilidad de que fuera el último juego de luis suárez en el gran parque central así como también de otros futbolistas como sergio rochette felipe carvalho o leo coelho figuras del plantel 2022 por otro el último partido de la carrera profesional de futbolistas vinculados a nacional pero ídolos en danubio esteban conde e ignacio gonzález coco y nacho se emocionaron antes y después del encuentro y luis suárez que compartió con ambos de la selección uruguaya le dedicó un mensaje a cada uno felicitaciones por tu trayectoria nachito un privilegio haber compartido cancha contigo éxitos para lo que viene sostuvo el pistolero en relación a quien fue su compañero en el mundial de sudáfrica 2010 felicitaciones coquito por todo lo logrado un honor haber compartido vestuario contigo éxitos para lo que viene indicó lucho para el arquero con el que compartió plantel en selección uruguaya